Escogí Everett Community College porque me gustó mucho el ambiente del lugar. Tiene una variedad de programas de donde escoger y adicionalmente a eso tiene muchas clases de arte y eso llamó bastante mi atención ya que mi carrera está orientada al arte. Altamente recomendado para todos aquellos estudiantes que todavía están en busca de una universidad. Como mencioné anteriormente, tiene una variedad de programas de donde escoger y el ambiente te hace sentir muy cómodo. Gracias por ver el video.